Gracias por ver el video. El profe de la casa de papel, pues con el objetivo de capacitarle para la prueba de ingreso a las universidades públicas, conocida en la actualidad como EAS, examen de acceso a la educación superior. Muy bien, avanzamos. Ariel Naula, buenas tardes, con tu sonrisa bastante marcada y eso es bueno. Atenea, igual para ti Atenea, un excelente inicio de semana. Jonathan Bolaño, siempre presente, característico en Jonathan, con su manito levantada, excelente. José Pepe, buenas tardes. José Justin Jacome, Nicole España, para ti también y todos los que te rodean, incluso a los que alguna vez te han deseado el mal, Nicole. Bendiciones. Karol Loja, Abner, Leticia, ¿cómo estás Leti? Anthony Puglias, Harold Farinango, Génesis Cornejo, Danielita Alejandra, Aleja Coneja, Gianella, muy bien Gianella, todo bien, gracias. Mabel Tandayamo, Arias, Bel Wicker, ¿cómo estás? Muy bien Mabel. Gabriel Castro, ¿cómo estás? Muy bien Gabriel. Chévere tus estrellitas ahí que dan cuenta de que estás de buen ánimo. Carlanga Sosa, Jeremy Toscano, muy bien Jeremy. Tefas Akipay, igual para ti, excelente Andy. Cristian Vargas, Anita Paula, Ricky Palma, también para ti bendiciones en todo lo que implican los aspectos de tu vida personal, familiar, estudiantil, etc. Jordi, que se arrepintió del mensaje, Michelle Quevedo, buenas tardes, Paulo Carvajal, Antonella Velasco, Melanie Flores, Noelia González, la popular Noelia con su sonrisa característica y su tono siempre romántico. Bielka, que se arrepintió de su mensaje, Tefa Criollo, Gladys, a los años Gladys, Génesis Chapi, Eslendi, Eslendi, José Luis Rodríguez, Jordi Guano Luisa, Chubis Yavi Official, Mela Palomino, buen día para ti también. Bielka, igual para ti bendiciones, Yanira Negrete, para ti también, para todos tus seres queridos y probablemente alguno que otro no querido siempre. Como decía este carpintero de Nazaret hace más de dos mil años, ¿no? Que tiene de extraordinario amar solo a los que nos aman. Ame al enemigo, decía, no es muy difícil, pero hay que intentarlo, ¿no? Entendiendo por enemigo al que simplemente no nos ha deseado el bien alguna vez o se ha intervenido en ese tránsito hacia el bien, ¿no? A eso nos referimos. Samantita Cunalata, aquí está James, para ti también, excelente día, excelente tarde. De Kenia, Marcos Herrera, ¿cómo estás Marquinhos? Siempre tú con las recomendaciones, ¿no? De usar siempre, para cualquier actividad previo a esta, pues el desinfectante. Christopher, ¿todo bien Christopher? Gracias. Majito Bravo, Majito Bravo, veamos, parece que ya me pasé, ya me pasé. Aquí estamos, Dayana, Juan Francisco, Yasmin Villasís, Darío Julián, igual para ti Darío, que todo, todo, todo esté realmente bendecido por quien tú consideres pues que es ese ser indispensable en nuestras vidas. Yasmin, Darío, Edgar, Edguita, Ardante, Josué, Aleja, Coneja, Salomé, buenas tardes, siempre sonriente tú, Alison Arroba, Danielita Palma, Diego Ayo, Brian Vladimir, El Popular, Jersey Toscano, Rommel, Erazo, Cintia Brito, Lisbeth Narváez, Lorin Espinosa, qué bonito nombre Lorin, Cintia Brito, Emily Sandoval, Tatiana Guanucci, Cris Vallejo, Sebastián, igual para ti Sebastián. Jade, Jade, la chica del nombre de la piedra preciosa, muy bien Jade, Dome, Marco Vargas, Freddy Puma, cómo estás Freddy, Fabián Vizcaíno, Henry Quesada, muy bien Henry, Cami Orejuela, Chrysler, muy bien, todo bien Chrysler, miren, él nos recomienda igual aseo total de las manos. Laila Albán, Cintia Cuchi, también haciéndonos la respectiva recomendación, Majito Bravo, Juan Carlos, Carlangas, Mateo Rea, sí, Mateo, me encuentro bien, gracias. Pamela Gagnay, Dayana Guano, Noelia Ordóñez, la chica de una foto bastante, bastante, muy, bastante, muy, bastante llamativa. Yampier Vázquez, muy bien, Yampier, Dayana Sópalo, Diana Pamelita Quispe, Mateo Ramírez, Arely Ramos, mi sobrinita, Jessy Eli, muy bien, Jessy, todo bien, gracias. Elsa, Elsa Chimarro dice, disculpe la molestia, ¿qué opina de la candidatura de Juan Fernando Velasco a la presidencia? Lo que opino es que no he sabido, si es que eso es así, pues opino de que en democracia precisamente todo el mundo tiene derecho a aspirar a una primera magistratura. Ahora, somos los ciudadanos quienes les damos el voto y quienes pues elegimos. Ahora, la verdad, yo sí considero que un presidente debe tener, y quien aspire a ser presidente, algún tipo, puede sonar anticuado, ¿no? Algún tipo de formación especializada, podría ser en economía, podría ser en ciencias políticas, podría ser en el mismo derecho, pero con mucho respeto, es decir, con mucho respeto a todos quienes son artistas, aspiran a hacerlo, pues, no, no creo que sea una buena opción. Digo, ¿no? Puede que me equivoque. Buenas tardes, Carlita Castillo, Ruth Kando, Javi, María Pérez, Mayerli, Cerón, buenas tardes, Robayo Tresdrick, es siempre elegante Robayo ahí con su sombrero de ala ancha, muy bien, Robayo. Cami Morales, Antonella Guerrero, profe, uh, dice. Raquelita, buenas tardes. Samantha Maldonado, Erika Tenesaca, Neyser Maldonado, ese Neyser ahí totalmente elegante. En este solo unas gafas como las de Neyser son muy adecuadas. Michelle Agila, buenas tardes. Daniel Cárdenas, el Super Espagueti, Yaddy León, Stalin Torres, el Hombre de Hierro. Alexis Panchi, Sammy One Three Five, Jennifer Kishpi. Espero que se encuentre bien. Muchas gracias, te agradezco un montón, mi querida Jennifer. Sí, todo vamos bien dentro de lo que uno espera. Malo Muñoz, Steven Gordón, Jenis Paul Belania, Jans Paul, Marcos Herrera. Te comento, Marquito, aunque no me lo creas, no tuve tiempo de ver el partido. Créeme, estuve haciendo otras, otras cuestiones relacionadas con las actividades estas. Y la verdad, no, no, no pude ver. La verdad, te soy sincero, ¿no? Dice, buenas tardes. Dice, ¿por qué tal el partido de ayer? Ya te digo, ay, mi estimado, no, no lo vi. Puso en su formación cantautor, ¿no? Elia Sánchez, puso en su formación cantautor. Fernando, ah, cantautor, ya te entendí, Noelia. Cantautor, con mucho respeto, ¿no? Iván Mulio y Cris Amaya. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, gracias nuevamente a todos. Vamos directamente a la materia, ¿no? Bueno, novedades hasta, bueno, les comento, hasta donde yo me enteré, el preuniversitario Hawking, no sé si ya les informaron. Ya está, aparentemente, no formé yo parte de ese proyecto, pero al parecer ya está listo unos simuladores que van a subir a la página oficial del Hawking. Les voy a ser muy sincero, yo no formé parte de ese proyecto, estuvieron a cargo otros profes. Entonces, ya les dan de informar, yo les adelanto ya esto, ¿no? Están unos simuladores que están ya por abrirse o ya les informaron, pero en la página oficial del instituto entiendo yo que ustedes van a poder acceder. Les comento, no tengo idea, por favor, no me pregunten, les pido muy amablemente cómo va a ser, cómo van a acceder. No tengo idea, sí, no tengo idea. Pero sé que ya están algunas de los simuladores listos, ¿sí? Sí, entiendo que son simuladores que tienen como referencia las pruebas piloto. Recuerden que esas pruebas piloto han accedido muchas personas, muchos profesores, no solo nosotros, no solo yo. Entonces, como material al que se accedió algunas personas, varias personas, muchas personas, pues tienen el derecho de hacer uso, ¿no? En ningún momento eso es privativo o exclusivo del uso de nadie. Pero ya les dan de informar los mecanismos de acceso, ya les dan de informar cómo acceder. Yo, en lo personal, voy a continuar con mis simuladores vinculados a los temas y no se preocupen, también en CitroLabs, los que están en CitroLabs también van a poder tener acceso a ese material. Pero yo les pido que me esperen para no sacar toda la artillería antes de tiempo. Si ustedes quieren entender como algo muy importante las pruebas de pilotaje, pues no vale la pena desgastarlas tan antes. Déjemosle para los 15 últimos días. Tiempo hay suficiente. Pero ya está, repito, el PRE aparentemente listo con un primer simulador. Ya les dan de informar más detalles, ¿ya? Yo les adelanto simplemente para que ya estén preparados. Bueno, habíamos visto, la estábamos avanzando en la interpretación de cuadros estadísticos, muchachos. Sí, entonces estábamos analizando, ¿no? Bien, antes vimos, ya vamos a ver este otro tema que está aquí, no se preocupen, habíamos visto lo que son los indicadores económicos. Vimos algunos de los más importantes. Ahora, ¿por qué los vimos? Porque como ustedes pudieron darse cuenta, cuando estuvimos examinando la interpretación de gráficos estadísticos, yo les estaba mostrando, queridos chicos, que hay varios modelos. Uno de los modelos, ¿se acuerdan? Era, les ponen un caso, ¿sí? Les ponen un caso. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Pues deducir cuál es ese indicador al que se está haciendo referencia. ¿Se acuerdan? Miren, por eso es que es importante conocer los conceptos. Habíamos visto que emigración es cuando una persona sale. Si alguien de Ecuador, que es familiar de ustedes, se está yendo para residir en otro lugar, por cualquier razón, de manera permanente, es emigrante. Cuando llega, para el que le recibe en ese país, por ejemplo, hablemos de España, el que llega, su familiar es migrante. También se le conoce como inmigrante, no se preocupa. Es decir, no se preocuparán. En el diccionario, la palabra migrante o inmigrante es sinónimo de la palabra migrante. No hay problema. No se confundirán por eso, ¿sí? Inmigración es considerado en el diccionario también como sinónimo de migración. Y ambos entendiendo en su sentido genérico de la persona que llega de otro país. Migrante sería el hermano venezolano. Migrante. Pero también usted le puede conocer como inmigrante, en este caso, porque ha migrado dentro de Sudamérica. Sí, entonces no se preocuparán. Pero si ustedes quieren, en rigor, el inmigrante sería dentro de un país el que migra de una provincia o otra. Pero incluso un hermano carchense o un hermano guayacense o guayaquileño que está aquí en Pichincha, por razones de trabajo, de manera permanente o de estudios en la central, también le podríamos considerar migrante. Pero sería técnicamente un inmigrante. No hay problema por eso, ¿no? Entonces, ese era el primer modelo de ejercicio, ¿no? La importancia de ir al concepto del indicador. El otro modelo de ejercicio, recuerden, chicos, era el que tenía que ver con identificar la conclusión correcta de entre cuatro literales que recoge lo que el cuadro nos está mostrando. Entonces, la pregunta modelo es, ¿cómo le basa en el gráfico? Identifica el enunciado correcto. Muy bien. Entonces, les había dicho, pues, que un cuadro estadístico tiene, ¿sí? hace referencia, ¿no?, al indicador al que se está midiendo, en este caso la tasa de natalidad, que ya les había explicado. Los estadísticos, pues, ellos sabrán por qué han decidido hacer este cálculo sobre la base de cada mil habitantes. ¿Qué más teníamos? Teníamos, obviamente, el gráfico en donde podemos encontrar ya, perdón, cuadros de, perdón, barras, podemos encontrar estos cuadros con líneas. Y, pues, les había dicho que estos gráficos, los de líneas, muestran tendencias, ¿sí? La palabra correcta para hablar de esto es tendencias. ¿Sí? O si ustedes quieren, pues, rutas. Es decir, en este caso, la tasa de natalidad, ¿no?, está marcando una clara tendencia a la baja. Ahora, aquí vendría el otro elemento, ¿se acuerdan, mis queridos chicos? El otro elemento era aquí el periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, vemos que el periodo de tiempo es del año 2000 hasta el año 2014. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos el indicador, el gráfico, que tiene tres tendencias, básicamente, un gráfico, chicos. El gráfico, en este periodo de tiempo, que es otro elemento, puede estar a la alza, es decir, las tasas de natalidad podrían haber estado aumentando en ese periodo de tiempo, o podrían estar a la baja o, en su defecto, mantenerse estables, ¿no? Variaciones mínimas, lo que me permitiría decir que ese indicador está estable. Entonces, recordemos, el indicador puede ser una tendencia al alza, puede tener una tendencia a la baja, o puede tener una tendencia, también podemos decirle, irregular, es decir, a veces sube, a veces baja, y no se puede decir que siempre está subiendo, siempre está bajando. Irregular. Sí, ahora, también puede ser full regular en el sentido de que vemos que, por ejemplo, la línea está así, recta. Vemos que también puede ser regular, no hay cambios. O en el caso de irregular, hay a veces sube, baja, se mantiene, sube, baja, ya. Entonces, esas son, si ustedes quieren, las cuatro tendencias, al alza, a la baja, irregular, o una marcada equilibrio. No se olviden, todo esto tiene que ver siempre con el periodo de tiempo, en este caso, entre el 2000 y el 2014. Les había dicho, además, chicos, que en el caso de Index Mundi, gráficos que utilizan también en las pruebas, tiene adicionalmente esta tablita en donde se traslada a cifras brutas o concretas los distintos puntos que representan estas escalas, ¿no? De ahí que, miren, entre el 2008 y el 2009 tenemos que de 21,54 nacimientos por cada mil habitantes, al 2009 se pasó a 20,77 nacimientos por cada mil habitantes. Entonces, miren, aquí me permite, si ustedes quieren, hacer la resta y tener la cifra exacta de variación. ¿Sí? Entonces, también fíjense en eso. Ahora, obviamente en el caso de la pregunta pues tenemos las opciones. Habíamos concluido, recuerden queridos chicos, que en este caso la respuesta era la C. ¿Por qué? Porque si yo veo incluso aquí en Index Mundi en su gráfico desde el 2010 y veo las cifras 20, 19, 19, 19, 18. Es cierto. En Ecuador a partir del 2010 se registran menos de 25 nacimientos por cada mil habitantes. Ojo, por cada mil habitantes. No dice en todo el Ecuador porque alguien diría qué barbaridad. Apenas 25 nacimientos por cada mil habitantes. Si hacemos el cálculo en función de los 17 millones, bastante, sería una cifra interesante. Muy bien, no se olviden de eso. ¿Ya? Ahora, un elemento adicional que yo les decía, muchachos, tener mucho cuidado con las aparentes ilusiones ópticas, si vale el término. ¿Qué era una ilusión óptica? Miren esto. Este es el periodo, ¿no? Miren, si yo marco en donde se produce una, digámoslo así, relativo bajón, ¿no? Un relativo bajón brusco, pues aquí. Entonces significa que la reducción de la tasa de natalidad en este periodo fue, se redujo más. No es que fue la menor, entonces puede haber esa tendencia, no fue la menor. En ese periodo, 2003, 2004, fue la mayor reducción. Y de hecho, si vemos 2003, 2004, y hacemos la resta, es la cifra más significativa. Entonces quedaría claro que aunque esto hubiese una ilusión óptica, parece que menos, pero resulta que es la mayor reducción, nos debe llevar a tener mucho cuidado con esos posibles engaños, ¿no? Ahora, recuerden que otro engaño fue el siguiente. ¿En qué periodo, justamente a propósito de lo que les estoy comentando, ¿en qué periodo se produjo la mayor reducción? Alguien puede decir entre el 2013 y 2014. No. Una cosa es que en el 2000 estaba aquí y en el 2014 ahora está acá y otra cosa es decir que en este periodo se produjo la mayor reducción. Queda claro y disculpen que insista es que aquí se produjo la mayor reducción, se produce la mayor caída. Muy bien. Eso, mis estimados muchachos, entonces, eso en cuanto a este modelo. Recuerden que yo les había dicho y parto de la siguiente idea, no hay que confiarse única y estrictamente de las preguntas de pilotaje, son un importante referente, claro que sí, pero pues hay que verles como un referente, sí, pero no como la única alternativa, porque imagínense lo que sería desgastar preguntas que giren en torno solo a los temas que ahí se plantean, derechos de las mujeres o el papel protagónico de las mujeres o generaciones de derechos. es agotar demasiado los temas, ¿no? Entonces, bueno con ver esto. Tercer modelo, bueno, este le vamos a dejar al último pues un poquito más largo, ¿no? Este era el otro, el cuarto modelo, identificar los hechos o el contexto que se relaciona correctamente con la información. La pregunta fue en su momento, con base en el gráfico, identifique el contexto que generó el incremento de salidas de ecuatorianos en el periodo señalado en el recuadro. Bueno, como ustedes ven, hay que tener muy en claro este otro elemento que aparece en los gráficos. Si ustedes quieren las leyendas, para poder saber que la línea continua hace referencia a las salidas de ecuatorianos, la línea entrecortada hace referencia a las entradas de ecuatorianos, no en general de cualquier tipo de persona, de cualquier nacionalidad. Y nuevamente el periodo, justo en este periodo 98-2004, habíamos visto que ocurrieron tres acontecimientos muy importantes. Uno de índole natural, fenómeno del niño, y otros dos de carácter económico, político-económico, el feriado bancario y la dolarización de la economía. Sí, son estos acontecimientos que pues marcaron que, según el gráfico, las salidas de ecuatorianos, sobre todo, miren, en el 2000, mediados del 2000, 2000, sea brutal, 2002, perdón. La gente salió, dijo, no, aquí no hay más esperanzas, o nos han traicionado las personas que debieron haber velado por nosotros. Entonces, habíamos visto que en este caso, pues la respuesta era la política financiera, es decir, la, el feriado bancario, que recuerden, fue un periodo en el cual se congeló los ahorros, los ahorros, el dinero que la gente tenía depositado en el sistema financiero, por una razón sencilla, los banqueros con sus actos de corrupción y de negligencia se habían, habían licuado el dinero, no había liquidez, es decir, si es que de repente los ecuatorianos iban a retirar sus dineros, el sistema financiero la banca no tenía para retirar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los presidentes de turno en concretamente Maguas? Congelemos los ahorros, evitemos que la gente venga a sacar su dinero y así, pues, lo que hacemos es hacer que el Estado asuma el costo de las pérdidas del sistema financiero. Es decir, la gente, el común de los mortales, tuvimos que rescatar a toda esta sarta de banqueros corruptos. Con mucho respeto, chicos, por eso es que yo, en lo personal, no votaría nunca por un banquero a la presidencia. No por el resentimiento, afortunadamente mi familia no tuvo consecuencias graves en ese sentido, sino más bien por el hecho de que todo lo que implica el sector financiero y la banca no me parece que sea nada productivo. Es decir, alguien que gerencia un banco debe tener algún mérito, lo reconozco, pero, ¿qué es lo que hacen? Ellos ganan dinero con el ahorro de la gente. Ellos con el ahorro de la gente invierten, pues a su vez, en otras instituciones, en otros proyectos, prestan el dinero que es nuestro con tasas de interés altas. Resulta que ellos terminan teniendo utilidades brutales al fin de año y a los cuentahorristas o cuentacorrentistas, bueno, hablo en mi caso, cuentahorristas, pues los intereses que a uno le pagan son insignificantes, niños. Entiendo yo en mi ignorancia, digo, pero deberían considerarnos socios. No simplemente, ahora, alguien dirá, pero, profe, y hay que reconocerlo. Hay muy buenos servicios, por ejemplo, en el caso de los cajeros, muy buenos servicios en el caso de las transacciones que uno hace a través de las aplicaciones. Claro, eso a uno le ha mejorado la vida, por supuesto, pero es lo menos que una espera de unos bancos que obtienen ganancias brutales al final de año. Y esto no es exageración, ¿no? El año anterior los bancos mantieron récords en utilidades. Utilidades que son repartidas, obviamente, entre sus accionistas más importantes, pero, ¿y nosotros? ¿Acaso con nuestro dinero, por más pequeño que sea el monto, no les está sirviendo para precisamente hacer sus transacciones? Yo en alguna vez consideré tener el dinero bajo el colchón, pero al ver, pues, que eso sería riesgoso, opté por formar parte del sistema bancario. Bueno, así es la vida. ¿Qué más? Ya les vamos a ver el caso número 5. Vamos ahora al caso número el anterior. Dice, el concepto del ejercicio es identificar él o los gráficos que se relacionan con determinado fenómeno social contextualizado. Es decir, préstenme atención primero a la estructura. Aquí está un caso. Luego, ustedes tienen que escoger de entre 3, de entre 6 gráficos, ¿cuáles de estos 6? ¿Qué 3 se adaptan correctamente al caso formulado al inicio? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les pido, por favor, primero, leamos el caso, lean ustedes el caso, y luego, pues, proyecto los gráficos y ustedes me dicen cuál deberían ser los 3 gráficos que concuerden con lo señalado. Primero, leamos. 3, Oh, 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 oh. Ya, muy bien, si ustedes se dan cuenta muchachos, la esencia del caso, del problema parte, está a partir de aquí. Los cambios en la fecundidad, que es, recuerden lo que era el índice de fecundidad, es decir, el promedio de hijos por mujer en mujeres de edad fértil. ¿Cuántos hijos por medio están teniendo las mujeres en un país? Dos, tres, cuatro, cinco, uno, menos de uno. Y entonces dice que los cambios en la fecundidad y la mortalidad, es decir, o mueren más o mueren menos, principalmente trae como consecuencia una tasa de crecimiento de la población en descenso. Crecimiento de la población en descenso significa esto, que las mujeres están teniendo menos hijos. Y que los ancianitos son cada vez más. Entonces, si tenemos mucha población viejita y poca población que está incorporándose, por eso que se habla que el crecimiento de la población estaría en descenso. Es decir, seguimos siendo más, pero cada vez somos más a menos ritmo. Y luego dice una estructura por edad es más envejecida. En resumen, las mujeres tienen cada vez menos hijos. La mortalidad está bajando y por lo tanto cada vez se vive más, más ancianitos. Por eso dice que una estructura más envejecida. Pero aunque crecemos poblacionalmente cada año, el ritmo cada vez es menor. Por eso se acuerdan que alguien por ahí decía, unos de ustedes, el tema de la sobrepoblación. Es que no es cierto. No estamos en problemas de sobrepoblación. Con todo lo contrario, para las próximas décadas, aunque no lo crean, hay países como Japón y otros en donde las crisis más bien va a ser de que no hay la suficiente sustitución de los ancianitos o los jubilados o las personas que ya dejan de trabajar. Entonces dice, teniendo claro eso, seleccione los gráficos cuyas cifras reflejan la realidad ecuatoriana en concordancia con este planteamiento. Muy bien. Ahora sí, chicos, les voy a presentar estos seis gráficos. Ustedes que ven de esos seis cuáles reflejan el problema descrito anteriormente. El 1, el 2, el 3, el 2, el 3, el 4, etc. ¡Ay, cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir? Muy bien, entonces ustedes pronúnciense por favor En el chat Y vamos a ver Entendiendo este como el 1, este el 2, este el 3, este el 4, este el 5 y este el 6 Muy bien, la mayoría de ustedes dice el 2, el 4 y el 6 Correcto, ¿verdad? 2, 4 y 6, es decir, esos números pares Sí, vamos a ver por qué, ¿no? Porque en el problema formulado anteriormente, por eso la recomendación es que si es que llegasen a tocarles estos ejercicios Se dan cuenta porque era lo importante de saber los indicadores Ustedes ya saben que la fecundidad no es el embarazo La fecundidad es el promedio de hijos por mujer No es cuántas están embarazadas Muy bien, entonces En el contexto me decía que la tasa de fertilidad está a la baja Por eso el ritmo de crecimiento poblacional ha disminuido Si antes las mujeres tenían 6 guaguas, pues el ritmo era alto Qué sé yo, imagínense De 10 chicas, 6 están teniendo más de 4 hijos Hasta la tasa de crecimiento vuela Pero hoy significa que suponiendo De cada 10 chicas, 6 Están teniendo solo 1 Máximo 2 Claro que suman a la población Pero cada vez suman a menos ritmo Entonces este refleja una parte del problema Esta es otra que refleja parte del problema ¿Por qué? Porque claramente vemos Que si comparamos de dónde parte, en dónde termina Es obvio que hay un descenso Justamente de el crecimiento poblacional Cada vez aumentamos, pero a menos ritmo Y finalmente las 6 Claro, la expectativa de vida a nacer Miren, si la comparo con dónde empieza y dónde termina Significa que obviamente Hay más personas ancianas Porque ahora aguantan más Viven hasta los 80, 85, 90, 95 Ya no solo un grupo, muchos Por eso se habla de esperanza de vida Entonces como en efecto chicos El cuadro 2, el gráfico 4 y el gráfico 6 Son los que evidencian el problema anteriormente descrito Muy bien, entonces queda claro el por qué Era importante saber esto de expectativa o esperanza de vida Es lo mismo Tasa de crecimiento poblacional Tasa de crecimiento poblacional Da cuenta del ritmo al que se va creciendo No en cuántos crecemos, sino el ritmo Y finalmente la tasa de fertilidad da cuenta De cómo se va aumentando, reduciendo el promedio general de mujeres De hijos por mujeres Muy bien No será lo mismo una población en el que Repito, de cada 10 mujeres 8 tienen más de 3 hijos Que de cada 10 mujeres 8 tengan solo un hijo Han crecido En 8 personas La población Porque cada una tuvo un hijo Entonces ya sumamos 8 Pero si en cambio El índice de fertilidad es mayor Y de las 8 tienen un promedio de 4 hijos 4 por 8, 32 Han aumentado 32 habitantes más a un país Si comparo con una tasa de fertilidad menor 8 Si se dan cuenta Muy bien Eso muchachos Y finalmente vamos a este otro caso El caso de las preguntas relacionadas Con la interpretación de pirámides poblacionales Regresiva, progresiva y estacionaria Facilito de entender No se preocupe Vamos acá ¿Qué son las pirámides poblacionales chicuelos? Esto es polémico Entre los estadísticos no hay un acuerdo Si realmente lo que les voy a contar a continuación Es así tan contundente Pero pues sigue formando parte De los modelos estadísticos que se utilizan Por el INE y por muchas instituciones Así es que por el momento El debate en torno a si esto es válido No, no nos interesa El asunto es que esto se está usando Y hay que saber cómo se lo usa Muy bien Vamos entonces Las pirámides no son otra cosa que expresiones gráficas De la distribución poblacional Ya vamos a ver Hay tres tipos de pirámides Estas pirámides son el resultado de Cómo se distribuyen los datos de una población Entonces Así como la campana de Gauss Aquí tenemos La pirámide progresiva Que es una pirámide Miren chicos De modelo tradicional Ahora Vamos a ver ¿Qué nos indica la pirámide progresiva? Una pirámide progresiva Como resultado En un estudio En una población Nos indica que hay mucha población joven Porque note usted chicuelo La base de la pirámide La están compuesta por personas De 0 a 15 años de edad Entonces miren La base Muy amplia Significa que hay mucha población joven De 0 a 15 años Muchísima Miren Por eso la base es ancha Pero en cambio En la cúspide Personas de entre 45 a 65 Es más corta la cantidad de personas Significa por lo tanto Que si después de ingresar los datos A un software Ese software me da como resultado Esta expresión gráfica Esta pirámide Significa que ese país Tiene una base muy amplia De personas jóvenes Lo que implicaría Tazas de fecundidad muy altas Las mujeres están teniendo 2, 3, 4, 5, 6 guaguas Por lo tanto Han engrosado La base de jóvenes Pero en cambio En la cúspide Hay poco anciano Significa entonces Que esos ancianos O no están siendo bien tratados O no están siendo bien atendidos No hay condiciones Mucha enfermedad Se mueren Que se yo Y disculpe O se suicidan Entonces hay mucho joven Hay una cúspide De muchos viejos Mucha persona anciana De las cuales nosotros Alguna vez Más tarde o más temprano Formaremos No se olvide Entonces Esto indica Un país Con población joven Pero que el problema Que no va a tener Mucho margen de vida Ya en la parte Fulminante Se va a morir Porque no hay atención Muy bien Listo Luego tenemos La pirámide estacionaria Si es que yo ingreso Los datos al software Y me da este modelo Significa que estamos Ante un país Ante una ciudad Ante una provincia De población madura Es decir Es como que hay un equilibrio Si Una base muy importante De jóvenes Pero también Una cúspide Igual de importante De gente adulta Entonces esta pirámide estacionaria Reflejaría Reflejaría un país Con mucha población madura Equilibrada Ahora Si yo ingreso los datos Al software Y resulta que En el gráfico Me da este modelo Estamos ante una pirámide Regresiva Que sería lo opuesto A la progresiva Regresiva Implicaría Que hay mucha población vieja Que la base De gente joven Es muy estrecha Mientras que La cúspide De gente Anciana Es amplia Esto me indica Entonces que es una población Que envejece Ahora Aquí viene lo polémico Según los expertos Según los que comparten Estos modelos La pirámide Progresiva Si es que En el software Me sale esta pirámide Progresiva Este modelo Sería típico De los países Subdesarrollados Es decir Países del África E incluso Lo digo con pena Los nuestros Subdesarrollados En donde no hay Educación sexual En donde todavía Se mantienen Ciertas prácticas Promiscuas Entre los jóvenes Entonces Bastantes hijos Y la atención Hacia el adulto mayor Debido a la escasez De recursos Probablemente haya pasado A un segundo plano Tercer plano Asimismo La pirámide estacionaria Sería reflejo De una De países En vías De desarrollo Es decir Que ya han salido Del subdesarrollo Y están como que Yéndose Hacia el desarrollo En vías de desarrollo Ejemplo de países En vías de desarrollo Podría ser Brasil Podría ser Ojo lo que voy a decir China China Brasil Perdón Algunas Estas Pelucitas Del canguil Si les ha pasado Que alguna vez Se queda Eso es No se preocupen No es que o fume O peor Otras cosas A ver En vías de desarrollo Brasil China Sudáfrica Y por último Esta tendencia Regresiva Sería obviamente En los países En desarrollo Ojo Ustedes dirán Profeo No sea así Y Estados Unidos Ojo Estados Unidos Está mostrando Alarmantes cifras Aunque no lo crean De proyecciones futuras Pero obviamente El que ejemplifica esto Sin duda alguna Es Japón Pues El que ejemplifica esto O los que ejemplifican esto Sin duda alguna Son los países de Europa Del norte de Europa Los países del norte Por ejemplo Alemania Por ejemplo Noruega Suecia Si sabían que Por ejemplo En Alemania En Noruega Bueno Sobre todo en Alemania Que es de donde más conozco Han tenido que cerrar Decenas de jardines De niños Decenas de escuelas primarias Que no hay niños No hay niños Es decir Si usted es parvularia O parvulario Y se va a Alemania Se muere de hambre No hay empleo No hay escuelas Allá la gente No está teniendo guaguas Entonces claramente En Europa Está ocurriendo este fenómeno Y Japón Por supuesto Que es el más Referencial en el mundo Es una población Que envejece Se calcula Que a esa tasa De envejecimiento Y sin la tasa De restauración necesaria Japón Estará extinta Para el dos mil cien Ustedes dirá Fucha Pero falta un montón Yo estamos en el dos mil veinte En apenas ochenta años Que en la historia Es un parpadeo Ustedes saben No existirá más Japón Así De brutal Y si le añade ahora El tema del COVID diecinueve Esto todavía va a traer Más resistencia A tener guaguas ¿Para qué traer al mundo A guaguas Que en un determinado momento Van a tener que recibir Clases online Bueno para ustedes Y para mí Probablemente ya no es Mucho problema Pero para los niños Que tienen que estar en contacto Que eso les permite Madurar emocional Y psicológicamente Estar En la mañana Sentados Ante un computador Con un profesor Que no atina Cómo generar su atracción Para luego volver A estar sentados Haciendo tareas Es terrible Entonces muchos de ustedes Dirán Cierto ¿Para qué entonces Si de estas pandemias ¿Cuántas más vendrán? ¿Para qué tener hijos? Entonces cuidado No es el problema La sobrepoblación En el mundo Ni en Ecuador Todo lo contrario Hay una muy fuerte Tendencia A la despoblación ¿Sí? Muy bien muchachos El problema es que Claro Los que estamos Somos muchísimos Por supuesto Consumimos Pero brutalmente El estándar de vida Que hoy tenemos ¿No muchachos? Si ustedes se fijan En sus basureros ¿Cuánto plástico? Si ustedes se fijan En sus neveras ¿No? Cuánta cantidad De cosas Que probablemente Escúchenme lo que voy a decir Probablemente Algunas de esas No sean tan necesarias Las tenemos ¿Qué pasta de tomate? ¿Qué salsa barbecue? ¿Qué encurtidos? Algo que antes Eran lujos Hoy prácticamente Se han vuelto Parte de la cotidianidad No de todos Pero si de un buen número Muy bien Eso muchachos Vamos al grano Entonces esas son Las pirámides Progresiva Estacionaria Y regresiva Entonces miren Como concepto Representan Dice O son una muestra De la evolución Del crecimiento De población Por edad Y sexo En un país Eso es Ya les muestro Por qué hace referencia Al sexo Hombre-mujer Género Masculino-femenino Muy bien Entonces miren Creo que queda claro La explicación Es súper contundente Ahora miren En su momento En estas pruebas Algo interesante Pero que le escogió A la mayoría Pues fucha Sin saber nada De hecho Yo no había sabido Estos temas Entonces miren La pregunta Que en su momento Se tomó Fue la siguiente Con base en el gráfico Completen el enunciado Analicemos estos gráficos ¿Sí chicos? Muy bien A ver Este es el año O fue Bueno El año 2012 En su momento Y estas son Las proyecciones Para el año 2030 Lo genial De la estadística Es que con las cifras Podemos hacer Proyecciones ¿Qué pasará De aquí en 50 En 20 En 30 Entonces miren Para el año 2012 El Ecuador Tenía 15 millones 520 mil 973 habitantes Con Una base De jóvenes De 0 a 18 años Muy amplia Y una cúspide De ancianitos De 84 a 96 años Muy cortita Ahora miren El color más oscuro Representan hombres El color más claro Mujeres Es decir Relativamente Hombres y mujeres Experimentaban Los mismos fenómenos Hombres y mujeres Jóvenes En exceso Si ustedes quieren Hombres y mujeres Viejitos En muy poca cantidad Entonces ¿Esta qué tipo De pirámide era? Progresiva Acuérdense Progresar Progresa La cantidad De jóvenes Entonces Esta era una Esta sería Esta fue En su momento Para el Ecuador En el 2012 Estábamos Según los datos De una pirámide Progresiva Si usted ingresa Los datos Al software Le sale esto Ahora Veamos qué ocurre Para el 2030 ¿Qué se proyecta? Una pirámide Estacionaria Porque tiene que ver Con estancarse Equilibrio Estacionaria ¿Y por qué Estacionaria? Porque para el 2030 Según las tendencias Seremos 19.814.767 Según los cálculos En donde Miren Habrá Cada vez más Un equilibrio Entre La población joven Y si ustedes quieren La población Anciana y madura Se dan cuenta Esto es un claro Indicador Que para el 2030 La tasa De fecundidad Uno puede deducir Se reducirá Al ritmo En el que va Para el 2030 No tendremos Problemas De sobrepoblación Tendremos Problemas De carencia De jóvenes Se dan cuenta Es decir Implicará Que ya estaremos Gente Bueno En mi caso Para el 2030 Yo ya estaré Viejito Ustedes Para el 2030 Estarán ya Maduritos Se supone Ya con su título Profesional En ejercicio Y se supone Que ya en algunos Casos Habrán decidido Tener o no Hijo Se supone Que en algunos Casos No tendrán Todavía hijos Se supone Que en otros Casos Habrán tenido Máximo uno Ya nada Que Vamos a la parejita Ya Tuviste el primero Mujercita El segundo Mujercita Otro intento Vamos La tercera Es la vencida Otra mujer Ya Unita Pues que no quiero Quenerme con la pica De no tener el varoncito Otra cuarta mujercita Y ahora Una más Una más Diosito Se ha de consagrar Para quinta mujercita O Al cuarto intento El varoncito Ya nos gustó Ya me entra la pica De que lindo los guaguas Un quinto Cuidado Entonces si me comprenden No cuidado Digo cuidado En el sentido De que mire Las tendencias Son más bien A Equilibrar ¿Por qué se preguntarán Ustedes? Por las tendencias Que hoy muestran Es lindísima La estadística No uno le permite Hacer proyecciones En función de las tendencias Si la tendencia Es a la baja En términos de la tasa De fecundidad Esto es lo que nos esperaría Para el 2030 Y probablemente Para el 2100 Quién sabe O el 50 Estemos así Regresiva Pocos jóvenes Ya no hay entusiasmo Por parte de las parejas De tener guaguas Y al haber mejores medicinas Para los ancianitos Pues De acá La cantidad Listo Entonces mis Chicuelos Dicho esto Pues ahora sí Resolvamos Este ejercicio ¿Qué es lo que nos esperamos? Muy bien, veamos qué marca la mayoría de la juventud. Perfecto, literal, ve, todo ve, como dice el compañero, la compañerita Jennifer Kispi, todo ve, 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 que fue ve, que fue ve, muy bien, listo, entonces, como ven, ya entendiendo los conceptos, cualquier desafío en ese sentido no es difícil, facilito, solo hay que saber precisamente el tema de las tendencias, listo, entonces la ve, Si hablamos de una pirámide progresiva, siempre implica población en crecimiento, porque hay más jóvenes, jóvenes que a su vez tendrán hijos, pero hijos que no les espera una buena esperanza de vida, probablemente vivan hasta los 70, 75. Mientras que, pues, y se observan altas tasas de natalidad, pues que hay tanto joven. Ahora, para el 2030, en cambio, vamos a tener una pirámide estacionaria, donde hay una especie de equilibrio relativo en la población, pero si ven un equilibrio que va con una tendencia hacia el envejecimiento. Entonces, por eso, mi recomendación, muchachos, estas son las tendencias, si ustedes, pues, van a ejercer ya una, una, con mucha seriedad su, su carrera universitaria, pues, piensen mucho, muchachos, si ustedes van a querer formar una familia muy temprano, si no es su decisión de formar una familia temprana, pues tomen, les recomiendo las medidas científicas necesarias. Y los hombres tenemos que ser conscientes que no tenemos por qué forzar a que sea la mujer la única que tenga que acudir a métodos anticonceptivos. Esperemos ya, pues, que los anticonceptivos masculinos orales estén ya en un futuro, qué sé yo, es que eso no se volvió prioridad debido al COVID, pero ya hay estudios que están, van ya, muy avanzados en términos de los anticonceptivos masculinos. Bueno, es genial. Si quieren ser más tajantes, no se olviden, hay la iniciativa de la vasectomía. Pero no nos compliquemos la vida, y lo que es más importante, no le compliquemos la vida a otra persona. Porque, en definitiva, ¿quién siempre lleva, en quién recae la responsabilidad de llevar nueve meses una criatura que probablemente no estaba planificada venir a la pareja, a la mujer? ¿Sí? Entonces, pensemos eso, ¿no? Pero miren, las tendencias están bien interesantes, muy interesantemente marcadas. Vamos al caso sexto, la famosa transición demográfica. Muy facilito, chicos, suena medio complicado, pero es facilito. La transición demográfica tiene que ver con esto que se conoce, chicos, como modelos de transición demográfica. Recuerden que un modelo no es una teoría. Un modelo es, precisamente, algo que nos permite establecer parangones, analogías. Los modelos se utilizan mucho, ¿no?, para que un concepto o algo se entienda mejor. Por ejemplo, miren, el famoso modelo de la comunicación. Entonces, el modelo de la comunicación, ¿qué dice, chicos? Brevemente. Es importante que conozcan este concepto y no lo vayan a confundir con teoría. El modelo de la comunicación dice que aquí tenemos un emisor, un receptor, ¿ya? Y que entre medias hay un mensaje. A ese mensaje le podemos hacer un circulito. Y, entonces, miren, eso se conoce como modelo. Entonces, aquí hay alguien que emite un mensaje, aquí hay un mensaje entre medias y aquí hay un receptor. Ahora, el receptor también genera feedback o realimentación. Podemos hacer una flechita hacia allá. Es, miren, el modelo, es un modelo para entender los procesos de comunicación. Cómo hay un punto de donde sale, un punto que se recibe. Bien, ya, entonces, esto también son modelos. Entonces, miren, hay básicamente tres modelos. Muy bien. Tenemos el modelo antiguo o de régimen antiguo. El de aquí. ¿Por qué se caracteriza el régimen antiguo? Y hay que tener dos cosas claras. Veamos aquí, el régimen antiguo. Chicos, se caracteriza, ¿por qué? Elevadas tasas de natalidad, pero también elevadas tasas de mortalidad. Es decir, en el régimen de transición antiguo, nacían muchas personas, pero de la misma manera morían muchas personas. Es el modelo propio de la edad media, de la etapa moderna. Es decir, antes del desarrollo de la ciencia, de la medicina. Las mujeres tenían muchos hijos porque recuerdan su rol era ser madres. Y en esa época, obviamente, no había la noción de planificación familiar. Entonces, las mujeres quedaban full en veces embarazadas, pero asimismo, los ancianos o esos niños tenían muy poquita esperanza de vida. Entonces, así como nacían en cantidades industriales, morían en cantidades industriales. A ese se le conoce como modelo demográfico antiguo o del antiguo régimen. O modelo demográfico antiguo. Luego, obviamente, luego viene el modelo que se conoce como de transición. En este caso, comienza a descender la mortalidad, mientras que la natalidad se mantiene elevada. Es decir, en el modelo de transición, siguen naciendo más, pero cada vez mueren menos porque ahora hay ciencia, hay medicina, hay vacunas que están de alguna manera, hay desarrollo industrial que está generando mejores esperanzas de vida. Entonces, no es que ha bajado la tasa de natalidad. La tasa de natalidad se mantiene a full, pero empieza a descender la mortalidad. El único factor que se afectaría aquí es la mortalidad. Con el acceso a medicinas, ya la gente muere menos. Pero las tasas de natalidad siguen relativamente altas. Y de ahí tenemos el modelo de transición moderno, el que estaríamos viviendo ahora. En donde la población muestra bajas tasas de natalidad y bajas tasas de mortalidad. Aquí el indicador que se afecta es la natalidad. Y ya la gente empieza a animarse a tener menos guaguas, pero la gente que va quedando vive más. Por lo tanto, es gente o seremos gente que engrosaremos las estadísticas de ancianitos, porque viviremos más. Alguien se acuerda y decía, profe, yo tengo unos abuelitos que tienen 100, 104 años. Claro. Pero ellos probablemente sean de los pocos casos. Eso de los 100, 104 años cada vez será más común. Por eso es que la cúspide de ancianitos crecerá. Podremos vivir más gracias a los distintos tratamientos. Y aquí tienen el gráfico, chicos. Obviamente. El modelo de transición antiguo, todo está alto. El modelo de transición medio, lo uno se mantiene alto, lo otro cada vez baja. La mortalidad. Y para llegar a un régimen de transición antiguo, en donde los dos tienden a bajar. Como ven, el problema no va a ser la sobrepoblación. El problema más bien va a ser ni siquiera lo que hay que ofrecer a la gente. No. La ingeniería genética permitirá que se ofrezcan alimentos. La ingeniería genética permitirá que se ofrezca carne. Ya hay estudios que producen carne artificial. Que sabe, dicen los que han probado, tan rica como un mejor de los filetes. El problema es que todavía es muy cara su producción, pero ustedes saben. Todo en ciencia tiende a aminorar su costo. Muy bien. Entonces, eso es, chicos. Ahora sí he entendido este concepto, pues vamos al caso que en su momento tomaron los de Cenecit, los de Ineval. Este de aquí, chicos. Dice, con base en la información, identifique la etapa a la que corresponde la transición demográfica en el periodo señalado. Muy bien. Ustedes tienen que leer el caso, ver el gráfico y determinar en qué etapa de estos modelos demográficos se encontraría. Siendo este natalidad y siendo el rojo mortalidad. Ustedes tienen que leer el campo. Muy bien, y ahora sí les muestro las opciones. Muy bien, vamos a ver. Correcto, ¿verdad chicos? Muy bien, la D, ¿no? Este sería un régimen demográfico moderno porque tanto la natalidad y la mortalidad están a la baja y lo que nos interesa ver el punto este de aquí. Vean, en el 2015 significa que en España llegaron a un total equilibrio. Así como ha reducido la cantidad de gente que nace, reduce la cantidad de gente que muere. Ahora, es obvio que lo que se viene, bueno, no digamos es obvio, pero puede ser, ¿no? Interesante que lo que se viene es, si lo que está en rojo es la mortalidad, es la, perdón, la mortalidad, miren, claro. ¿Qué podrá pasar de aquí en adelante? La natalidad siga bajando y probablemente la mortalidad siga bajando. Eso implicaría, no hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta, implicaría que la humanidad se estaría aproximando a peligrosas cuotas en las que, claro, en mucho tiempo, ¿no? Muchos décadas. Pero implicaría, pues, que no es cierto el mito este de la sobrepoblación. Sobrepoblación de ancianos, tal vez eso sí, pero que no nos convendría a nadie. Y ojo, con mucho respeto, ¿no? Todos vamos para esa etapa. Si no que no, pues, la interesante es que haya más, hayan más jóvenes, con mente fresca, con ideas nuevas, para que nos ayuden a resolver los distintos problemas. Bueno, muy bien, chicos, les felicito por su rendimiento en este tipo de problemas. Muy bien, ya vamos a hacer unos ejercicios adicionales, déjenme ver. Dice, la segunda pirámide no la entendí muy bien, profe. Edete y dale la burra al trigo. Disculpa, pero mi estimado Rolando, aquí no toleramos ese tipo de lenguaje ofensivo, ¿sí? Ni por broma. Cade Fernanda, la segunda pirámide nos presenta una pirámide estacionaria que vendría a ser como un equilibrio en la población y se da en países en vías de desarrollo como Brasil. Equilibrio significa que hay jóvenes y hay gente madura al mismo nivel. No hay ni tanto adulto mayor ni tanto joven. Están en equilibrio. Pues ya podría haber estacionaria, de estacionarse, se estancó, se quedó ahí. No ha crecido ni la cantidad de gente que nace, pero tampoco ha crecido la cantidad de gente que muere. Esa es la pirámide estacionaria, el equilibrio entre los dos grupos poblacionales. Shirley, profe, ¿la parte inferior del gráfico refleja la población joven? José Luis Rodríguez, lamentando mucho los fallecimientos de tu abuelita, pero creo que en partes uno dice 96 años, superó con creces las esperanzas de vida. Significa que fue una mujer muy fuerte y que probablemente tuvo tratamientos médicos que en su momento le sirvieron para tener esa muy notable extensión de su vida. Mi más sentido pésame, José Luis, pero entendemos que 96 años es una edad en la que la gente creo que ha cumplido con su misión más de lo que probablemente se esperaba. ¿Algún día se podrá imprimir alimentos? Claro, no es que algún día se podrá. Chicos, ya se imprimen alimentos, ya se están imprimiendo órganos. Ya en un futuro, en 10, 15 años, ya no habrá problemas de donación de órganos. Porque no solo es el problema de la escasez de ciertos órganos, el problema es de la compatibilidad. En un futuro con tus propias células madre, en un futuro estoy diciendo, ojo, no se asusten, en un futuro estoy diciendo 10, 15 años. No hablo de mil años, 100 años, 50 años. 10 años, 15 años, 20 exagerando. Es decir, cuando ustedes van a estar a mi edad, ustedes ya presenciarán. Todavía los ricos, no creo que sea una tecnología accesible a todos, podrán ya tranquilamente hacerse trasplantes con hígados impresos con su, con una compatibilidad total. Será una época de bien, aquí en 20 años, que poner un corazón ya no será un problema en términos de que hay que esperar donantes. Simplemente un corazón artificial, listo, una operación que demorará una hora exagerando. Se fue, señora, a seguir trotando, corriendo, viva su vida. Profe, pero no, no se dice que cada vez vamos a vivir menos por todos los químicos que hay en los alimentos, por las enfermedades y por qué no sabemos cuidarnos bien. Ese es otro gran tema, el de los químicos. Muchachos, los químicos que tienen los alimentos son químicos precisamente autorizados y que no causan problemas a la salud. A mí me suele molestar mucho, y no en tu caso, Malo, el tema de los químicos. Pero entonces, ¿cómo quieren que se hagan las cosas? Se necesitan preservantes para que los jugos no se dañen. Ahora, claro, hay la alternativa de los jugos naturales. Perfecto. Pero no, más tarde o más temprano, tenemos que comer, alimentarnos con algo que necesariamente debe tener químicos. Ahora, suele decirse entonces la alternativa es la medicina natural. Hay ahora los famosos antivacunas o los que dicen, no, es que tanto químico. Pero la pregunta es, los antibióticos, todo lo que hoy nos permite tener una vida con cada vez menos dolores. Claro que tienen sus defectos en algunos casos, pero no en todos. Pero los químicos es algo con lo que tenemos que vivir. Y nuestro cuerpo ha logrado evolucionar para adaptarse a muchos de ellos. Yo, por ejemplo, digo, los que son, no digo que tú seas así, ¿no? Pero digo los que son antiquímicos. Chuta. Si tienen una fractura expuesta o una infección, ¿entonces será que hay que tomar agüita de remedio, ponerse un emplasto de espinacas sobre la herida abierta y para que no? No, pues de ley van a tener que inyectar un antibiótico que tiene químico. Entonces, piérdanle el miedo a los químicos. Lo que hay que hacer es generar químicos, es decir, personas en el área química, que cada vez encuentren mejores alternativas. Pero la química, así como la física, así como las leyes de la física. O sea, yo no puedo decir, chuta, maldita gravedad, cada que me tropiezo me caigo al suelo. Hay que vivir con la física. Hay que vivir con la química. Demos gracias que hay químicos. Y demos gracias que cada vez la química se ha hecho responsable de sus riesgos y los ha combatido. Sí o no que hoy las plastilinas, las pinturas con las que pintan los niños, ya no tienen algunos químicos que antes generaban problemas. Ya no son tóxicos. El guagua, si se distrae, si come la plastilina, ya no se muere. Entonces, celebremos que hayan químicos. Celebremos que las cosas tengan químicos que les permiten mantenerse más. Entonces, vamos dejando de lado estas cuestiones, no estos mitos de que tanto químico. Ahora, hay que analizar, por ejemplo, la conveniencia en efecto de cómo a las vacas o a los toros, para dar más carne, les inyectan, claro, hormonas para que se hayan visto esos toros enormes para poder nacer. Eso puede ser polémico o los, por ejemplo, claro, los antibióticos que pueden hacer que la carne desarrolle problemas. Pero es así la historia de la humanidad. Ya habrá, ojalá, químicos. Por eso, alguno de ustedes se dedique a estudiar cómo hacer a través de manipulaciones genéticas para tener vacas, toros, que sin la necesidad de inyectarles cosas que podrían resultar nocivas, sean robustos y cada vez tengamos, pues, qué sé yo, menos necesidad de sacrificar tanto animal. Pero no le tengamos miedo a eso. Porque entonces, ¿qué hacemos? Vivamos de las agüitas de remedio, las agüitas de la abuela. No, pues, celebremos, busquemos más bien de ustedes. Vayan a la universidad los que van a estudiar química y concentres cómo mejorar la efectividad de los químicos. Dice, ahora, claro, eso de la obesidad, por supuesto, pero la obesidad no es culpa de lo que existe en la oferta. La obesidad es culpa nuestra. La obesidad, bueno, es culpa en general de la sobreabundancia que hoy hay de cosas, claro que sí. Muy bien. La pandemia subió la tasa de mortalidad. Esa tasa podrá reducir para próximos años. No tengo cifras, pero es obvio que si en un año empiezan a morir más gente de lo que el promedio, claro que debió haber subido la tasa de mortalidad y probablemente se reducirá la tasa de natalidad porque quién va a querer tener hijos o quién sabe suba, ¿no? Porque dado que nos tuvieron en confinamiento, quién sabe, ¿no? El amor fue tan profundo que quién sabe. Por eso habría que esperar las cifras, ¿no? En Japón hay más gente mayor y los cuidan mucho porque son sabios por la cantidad de años que han vivido. Creo que el mundo no está preparado para ese desarrollo. Si usaríamos bien los alimentos genéticamente modificados podrían ser los... Claro que sí, pues. Por supuesto, comparto contigo, Steven. Lo que hay que exigir que las investigaciones sean respetuosas, serias. Que no sea simplemente saco cualquier cosa rápido porque esto me va a hacer millonario como empresario al corto plazo. No, pues sí hay que esperar. Pero eso se viene. Se viene un mundo de bonificaciones genéticas. Se viene un mundo en el que si queremos sostener a la población y si ustedes quieren ser bondadosos con el ambiente, si quieren evitar el monocultivo, si quieren evitar el sacrificio masivo de animales. Sí, tenemos que apelar a la modificación genética. No hay que tenerle miedo. Lo que necesitamos es gente responsable, preparados para hacer lo mejor, para vivir en medio de modificaciones genéticas. Claro que sí. Al parecer la química tiene un futuro brillante y yo feliz cultivando tomate orgánico. Sigue siendo feliz, Steven. Claro que sí. Por supuesto. Qué lindo. Genial. No estoy en contra en lo absoluto de lo orgánico. Lo que sí tengo reservas es cuando se denosta lo químico. Si no fuera por los herbicidas, que hay que desarrollar herbicidas más compatibles. Oh, no sé si han sabido, pues, cómo hoy están desarrollando los científicos moscos genéticamente modificados para que sean, o organismos, para que sean ellos los defensores en contra de las bacterias o de las cosas que afectan a las plantaciones. Y ya no sea, no es necesario regar tanto químico tan... Ahora, en el mundo hay químicos, ¿no? Muy baratos que muchos agricultores probablemente no tienen más remedio que acudir, pero con un riesgo un poco más alto y hay químicos, qué sé yo, que son más caros, pero que les dan cierta seguridad. Pero tenemos que acostumbrarnos a vivir con los químicos afuera y dentro de nuestro cuerpo. Lo que hay que promulgar es formar cada vez mejores químicos, científicos, que tomen en cuenta estos factores, que sean más responsables. Ese es el punto. Sí, al menos yo lo considero así, ¿no? Como dice Steven, claro. ¿Qué tal inventar carne artificial? Con eso eliminamos la necesidad de sacrificar animalitos. ¿Qué tal tomates genéticamente modificados que le brinden una cantidad muy sustanciosa de proteínas, de vitaminas en una sola ingesta semanal? Genial. Eso permitirá evitar el seguir el maltrato al que está sujeto la tierra, los monocultivos. Está ahí, dale, dale, y dale a la pobre tierra. ¿Se dan cuenta? Dice, sí, claro, la química. Miren, todas aquellas profesiones de la rama de las ingenierías en donde ustedes pueden emplear su conocimiento para hacer algo, todas esas tendrán futuro. Como dice Complejidad de los Simples, la química, o sea, el que sabe dominar la química puede producir cosas, puede hacer cosas. El que domina el lenguaje informático puede producir cosas. El que sabe de biología puede manipular los genes y producir cosas. Por eso, cuando a Billy Gates le preguntaban, probablemente a muchos de ustedes no les caiga bien, no interesa eso por el momento. Él le decía, ¿qué les recomendarías a los jóvenes a estudiar? Yo les recomendaría que se metan en tres áreas, energías renovables, energías limpias. El futuro de la humanidad es cada vez más energías renovables. Dos, biotecnología, pues, es inevitable, esto es inevitable, el ser humano cada vez tendrá que entrar en una modificación artificial de la evolución, es decir, nos costará muchísimo evolucionar si dejamos que las leyes de la naturaleza operen, pero hoy tenemos el poder de alterar esas leyes de la naturaleza a nuestro favor. Y otra cosa que decía Billy Gates, la inteligencia artificial son las tres áreas que tendrán siempre futuro, energías limpias, biotecnología e inteligencia artificial. El mundo va a ser ya de robots, de software, el mundo es de las aplicaciones, el mundo va a ser de los humanos modificados, el mundo va a ser de los alimentos modificados y el mundo va a ser en un futuro de las energías cada vez más limpias. Ahí están tres áreas. Visar Stream en Japón aumentaron los embarazos de adolescentes durante la cuarentena. Ya ven, si es cierto lo de Visar Stream, al parecer espagueti, tenemos que recuperar gente, el dicen aquí en Ecuador aumentó la tasa de violencia intrafamiliar, obviamente génesis, pero por supuesto. Y tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos tienen cerrados. Obviamente habrá un momento en que gente que estaba acostumbrada a pasar el fin de semana afuera o en sus trabajos con sus panas de repente le obligaron a vivir, estar ahí confinado con la esposa y los guaguas, puta, reventó. O sea, chicos, va a haber unas cosas geniales después de que termine la cuarentena, o sea, de que ojalá ya esto termine, para hacer estudios, para, puta, maravillosos, ¿no? Muy bien, listo. La biotecnología básicamente va a ser trabajo más demandado en un futuro cercano. Claro. El problema, Leandro, ¿sabes cuál es? No esperen que aumente la demanda de biotecnólogos en el país, pues, nuestro país no está preparado para eso, aquí no está el futuro, el futuro está afuera, por eso es importante que usted maneje un segundo idioma, siempre, ¿y cuál es ese? El inglés, pues, y que tenga claro que si las oportunidades no están aquí, no diga, chuta, aquí no hay trabajo, bueno, ahora sí me dedicaré a otra cosa que no es la mía, no, pues, el mundo, aunque no lo crea, está repleto de oportunidades para el que los busca, claro que tiene complicaciones, necesita dinero para viajar, sí, pero ahí hay que vérselas, pero eso sí les digo, todas estas tres áreas, obviamente aquí, o es más, me atrevería a decir, en Latinoamérica, no es que va a haber trabajo así, pero en otros lugares de donde están a la vanguardia de esto, van a necesitar probablemente personas del ámbito global, muy talentosas, muy responsables, pero quien sabe en un futuro, ya se modifique genéticamente ser humano que llevamos a formar seres humanos según nuestras necesidades, ya no sea necesario ni estudiar, y a eso se viene la humanidad, ya no sea necesario estudiar, no tendrá que ingresar la información que necesita en un software y el software le dará por donde van las pautas, ya no se necesitará al abogado, ya no se necesitará al ingeniero, ¿en serio? Créanme, ese es el destino inevitable de la humanidad de aquí en unos 20, 30, 40 años, cada vez menos necesidad de los profesionales que antes creíamos podrían sobresalir en un mundo humano, claro, créanme, eso es así, dicen también no me acuerdo bien pero en Japón o China solo es máximo tener un hijo y que sea mejor hombre, si hablábamos alguna vez de eso, ¿no? Muy bien muchachos, listo, entonces, sí, vamos ahora a desarrollar estos ejercicios, sí, creo que sí, acercando ustedes un poquito a la compu, sí lo pueden resolver, sí, déjenme, ya, ahí les pongo, entonces dice ejercicios de aplicación, un poquito a la compu. ya, entonces, si podemos ver el gráfico muchachos, sí, ¿qué tenemos? Ojo, el indicador aquí es el crecimiento poblacional urbano, es decir, en cuánto ha crecido la cantidad de gente que habita en las ciudades, eso es urbano, tenemos estas leyendas, lo más oscuro da cuenta del 95 y lo más claro del 2010, dicho esto, en el caso de Argentina vemos que para el 2010 la cantidad de personas que viven en el sector urbano ha aumentado si la comparo con la del 1995, entonces, vemos que en la mayoría de casos ha habido un aumento del 95 al 2010, miren el caso de Chile, casi que no hay, casi, casi, casi que no ha aumentado, es un empate técnico, pero en la mayoría de países, miren, obviamente ha aumentado, aquí también, miren, en el caso de Uruguay, o sea, en todos ha aumentado, esa es la tendencia, pero hay unos en los que ha aumentado más que otros, los podemos ver, miren que en el que menos aumentó, obviamente, es en los que menos ha aumentado, es en Chile, en Uruguay, en el que más aumentó, prácticamente es Bolivia, miren, de 60 a 71, ¿sí? ya, entonces, con base en ese análisis, pues vamos a ver cuál es la que marcaron ustedes, ¿sí? Correcto, ¿verdad? Bolivia supera a Uruguay en crecimiento poblacional urbano entre el 95 y el 2010, vemos que tanto B, C y D es falso, ¿sí? muy bien, si ustedes ven, el de menor crecimiento poblacional es Uruguay, de 91 hay 93, hay mucho menos que de 84 a 87, por eso esta la C es falsa, parece una ilusión óptica, pero no, si usted suma o mejor dicho resta, ve que Uruguay es el que realmente ha crecido menos, ¿verdad? Entonces, veamos que marcó la juventud noble y patriota, correcto, literal, ¿verdad? Muy bien, si de hecho, como dice Anthony, el tema de las investigaciones cerebrales están dando frutos más antes de lo previsto, ya se plantea pues, la posibilidad de generar superhumanos diseñados específicamente para actividades concretas, física, matemática, química, y así pues, probablemente el tener que estudiar ya sea un hobby, porque ya habrá gente, y esto es así, esto va a ser así, ustedes dirán, pero ¿y qué sentido tiene una humanidad? Pero es que recuerden que los que nos dominan son los poderosos y un poderoso ¿qué le interesa? Eficiencia, si tiene gente que puede producir cosas. Ahora, el problema es la gran paradoja, pero si hay un montón de gente desempleada para cuya profesión no le sirve de nada, ¿quién va a consumir? Por más maravilloso que sea lo que se produzca, esa es la gran paradoja, esa es la contradicción de la que hablaba en algún momento los analistas del capitalismo, si el capitalismo progresa tanto que hará que ya no se necesite trabajar tanto, ya no se necesite tanta gente empleada, ¿quiénes van a consumir las cosas que se producen? Ahí viene el problema, es la gran paradoja del sistema hoy por hoy, en eso es lo que habría que trabajar, ¿no? Entonces, muy bien muchachos, de literal a excelente, vamos al siguiente caso, bueno, este no es el despuesito, ya ese después, este no, este el 3, chicos, vamos a ver, vamos a ver, Gracias. Muy bien, veamos qué dice la juventud noble y patriota. La B, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Les felicito a todos. Están súper concentrados. Claro, tanto la baja en la tasa de fecundidad, así como el incremento en la edad en la que las mujeres se casan, puede explicar la manera en que el rol de las mujeres en la sociedad se ha modificado. Actualmente existe mayor número de profesionales, lo que implica un cambio en la dinámica social. En el mercado laboral, la población femenina se incrementó dentro de la población económicamente activa en un 80% entre el 2001 y el 2010. Por lo tanto, como ustedes ven, es falso eso de la famosa y tan cacareada discriminación laboral hacia las mujeres. Falso. Hoy cada vez ustedes ven mujeres en cargos dirigenciales. Alguien dirá, pero profe, muchas veces las mujeres ganando menos. Sí, pero ya les había comentado ese fenómeno que se estudió. Es que las mujeres muchas veces tienen dentro de sus prioridades o en algún momento ser madres. ¿Qué ocurre? Pueden verse obligadas a rechazar ascensos. Porque dicen, es que este ascenso implica más responsabilidades, implica probablemente llegar más tarde a casa. No. Estoy bien como estoy. Entonces probablemente que ustedes vean, probablemente, digo, según esta perspectiva, a más hombres en altos cargos que a mujeres, porque el hombre así tenga 30 hijos, dirá, a ver, esto es parte de la vida, es parte de mi competitividad. Listo, se fue. Pero una mujer muy probablemente no. Pero las cosas puede que cambien. Las mujeres digan, no, yo no me interesa, si hay todo lo que tenga que escalar en una empresa, lo haré. Y si eso implica llegar 12, 1 de la mañana a la casa y no verle a mi guagua y que se críe con la empleada, lo haré. Puede que ocurra. Entonces hay que analizar muy bien, ¿no? Por eso les recomendaría, y uno de ustedes también coincidió conmigo. Hay una muy, una feminista, una antifeminista, bueno, no antifeminista, una chica, una señora que cuestiona mucho los, para, los, los propuestas del feminismo y, y muchas de estas falsas verdades pseudocientíficas, las cuestiona muy bonito. Roxana, ya les voy a dar el dato concreto. Y a propósito del documental, ¿se acuerdan que les recomendaba sobre Michael Fels? Pues no era cuerpos, yo me equivoqué, no era cuerpos maravillosos, sino cuerpos milagrosos. Y ahí ustedes, sí, me lo repetí este sábado, a propósito me acordé de aclarar esto. O sea, qué tenaz que ver. Pero a la larga, esas ventajas con las que nació Fels, gracias a la ingeniería genética, pues, serán normales. Si usted quiere que su hijo sea nadador, pues le haremos modificaciones genéticas previas para que salga con sus características. Muy bien, listo muchachones, vamos con el siguiente. Caso de estudio 4, dice, la tasa de crecimiento poblacional es un indicador demográfico que expresa cuánto aumenta o disminuye una población durante un periodo de tiempo determinado, por lo general un año. El crecimiento por medio anual de la población ha disminuido el promedio de crecimiento. No es que no hemos dejado de crecer, sino que cada vez que crecemos a menos ritmo. No obstante, el tamaño de la población se ha incrementado en un 12%. Listo. Ahora dice, veamos, escucharán esto. Seleccione, déjenme bajar un poquito, dice, seleccione las causas de la disminución de la tasa señalada. Bueno, analicen ustedes bien. Que pasaje. Seleccione, déjenme bajar un poquito, dice, seleccione las causas de la disminución 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 de la disminución. Ya. Entonces, chicos, analicemos qué pasa aquí. Es el crecimiento poblacional. Intercensal significa en medio de los 10 años, o sea, en medio de cada censo. Recuerden que los censos se hacen cada 10 años. Entonces, miren, analicemos. Desde 1962 hasta 2010, el ritmo de crecimiento ha ido bajando. La población sigue creciendo, pero cada vez a menos ritmo. Indicador claro de que las mujeres están entendiendo de manera diferente su rol. Y no solo la mujer, la sociedad en general. Muy bien. ¿A qué se debe eso? Obviamente, reducción de la tasa de fecundidad. Incremento probablemente de la mortalidad en la población joven. No hay otra. Entonces, sería 1 y 3. Claro, porque se ha incrementado. Ojo, ustedes tienen aquí simplemente que ser objetivos. No me queda más remedio que escoger la 3. No hay otra. La 2 y la 4 no encajan. Bueno, si muere la población joven, significa que cada vez hay menos parejas dispuestas a tener hijos. Entonces, es por esto que es muy probable que también esa sea una causa para la reducción del ritmo de crecimiento. Es decir, el literal A. ¿Qué es la mayoría marco B? ¿Qué les pasó? No, pues, si disminuye la mortalidad infantil, implicaría que hay cada vez más niños. Claro que ha disminuido, pero ojo. Aquí le pregunta, ¿por qué cree usted que se ha producido este descenso del ritmo de crecimiento poblacional? No hay más opciones. La reducción de la tasa de fecundidad. Incremento de la mortalidad ante la población joven. Ustedes dirán en seguido profe. Es que son las dos únicas opciones que me permitirían deducir eso. Ninguna otra. Aumento de la tasa de natalidad en las horas rurales no tiene sentido. Disminución de la mortalidad infantil tampoco. Eso sería la 1 y la 3. Aunque nos suene raro la 3, es una posibilidad en función de lo que me muestran las cifras. De que sea una realidad, cambia. Pero es una posibilidad, claro, porque eso me permitiría explicar eso. Sí está claro. Muy bien. Vamos de otros otros casitos. Y con esto terminaríamos los temas económicos. Ah, nos faltaría escuelas económicas. Pero ya con esto el tema de los indicadores estaría por terminar. Los movimientos demográficos. Recuerden que los movimientos demográficos tienen que ver con varios fenómenos sociales. La migración. Básicamente, cuando alguien tiene que obligadamente trasladarse del campo a la ciudad. Debido, pues, a que las ciudades están ofreciendo mejores condiciones para la vida. Entonces, las personas decían, ¿yo qué saco aquí trabajando en el campo? Si aquí no hay nada, no hay atención. Un hospital está aquí a 80 kilómetros. El servicio de rentas internas para pagar está a 50 kilómetros. La educación aquí no es muy buena. No, no, no. Yo me voy como sea y a ver qué pasa. A correr suerte. En la ciudad. Entonces, dice. ¿Qué es de los movimientos demográficos? Recuerden que la demografía tiene que ver con la gente, con el pueblo. Proceso de traslado de zonas rurales o campesinas hacia zonas urbanas, ciudades o metrópolis. ¿Provocadas por qué? Básicamente, por la búsqueda de mejores oportunidades laborales. O por búsqueda de mejores servicios básicos. Acceder a agua, electricidad, vivienda. O incluso los cambios climáticos. Recuerden que hoy también se está produciendo migraciones vinculadas a los fenómenos climáticos. Es decir, ya en mi tierra se acabó la capa de suela fértil. Ya no puedo seguir viviendo de lo que había. O de repente el clima cambió. Ahora el clima se volvió seco. Entonces, no. A lo que yo me dedicaba ya no es lo que me permite sostenerme. ¿Qué tengo que hacer? Ver qué hago en la ciudad. No sé, pues me tocará el empleo informal. Me tocará tal vez labores domésticas. Me tocará etcétera, etcétera. No quiero incurrir en más detalles porque no quiero ser ofensivo probablemente con estos oficios. Claro, sequías prolongadas, erupciones volcánicas. Pueden ser motivos de migraciones. Entre sus consecuencias se tiene la obligación por parte de las autoridades proporcionar y ampliar la cobertura de servicios. Claro, ese es un gran impacto que tiene la migración del campo a la ciudad. Las ciudades no están pues adaptadas o dispuestas listas a recibir semejante flujo migratorio. Es así pues que la ciudad también experimenta problemas. Porque si usted tiene cada vez más gente consumiendo agua, obviamente esto va a generar impacto en la dotación de agua. Pero también va a generar impacto en el empleo porque ahora tiene cada vez gente compitiendo por plazas de trabajo. Obviamente informales o de escasa cualificación, pero en definitiva es competencia. Claro, y lamentablemente sin que esto sea la norma, pero si es un factor que se toma en cuenta, el aumento de la delincuencia. Es decir, si usted viene con muchas esperanzas hacia la ciudad y de repente se topa de que por más que usted lo intente y lo intente, no lo logra. Y por ahí alguna manzana podrida le sugiere meterse en el mundo de Lampa o la delincuencia. Es muy propenso usted en esas circunstancias a caer. Pero son propesos tanto el citadino como el que viene del campo. Así es que esto aplica para ambos casos. No queremos estigmatizar y decir, claro, es que de ley el que migra del campo es el delincuente. O el que viene de otro país es el delincuente, en lo absoluto. Pero todos sabemos, lamentablemente, que sí se produce un incremento de la delincuencia. Lamentablemente eso está ocurriendo en Quito y en general en otras ciudades por el aumento de hermanos venezolanos que también vienen de los malos. Muy bien, entonces eso sería, muchachos. Ejemplos, vamos a ver. En la revolución industrial, prácticamente en la revolución industrial generó la revolución, la primera generó que en Inglaterra, que fue el epicentro de esta revolución, la primera, se quede sin gente en el campo. La gente vio en las ciudades la oportunidad de librarse del estrés que implica vivir en el campo. Vio la oportunidad de asegurarse un salariecito. Vio la oportunidad, pues, de mejorar. En algunos casos ocurrió, en otros no. Pero esa es la tendencia humana, siempre a buscar, pues, lo mejor para uno y para los suyos. Y otro interesante en el caso, eso a escala planetaria. Ahora, otro momento interesante en los booms, cacautero, bananero y petrolero. Bueno, recuerden que en el boom cacautero mucha gente del campo fue a las ciudades. O mucha gente del campo, bien, 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 bien alejado, fue a zonas poquito menos alejadas. En el boom bananero de la misma manera. Y ni se diga en el boom petrolero, porque recuerde que en la década de los 70 el boom petrolero significó, pues, muchos recursos. Que permitían tratar mucho mejor, como siempre, a las ciudades como Quito, Guayaquil, Cuencamato, Río Bamba. Pues, ¿qué hacían los campesinos? Vamos hacia donde están las oportunidades. Muy bien. Listo. Eso, mis muchachos. Y así, pues, les he comentado también migraciones, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Siria, lo que está ocurriendo en muchos países de Medio Oriente. Por ejemplo, se producirán olas migratorias probablemente en Beirut, en Líbano, por lo ocurrido, ¿no? Que no se sabe si fue un accidente o fue un atentado, eso está por investigarse. Pero si se dan cuenta, la guerra civil en Siria, ¿cuántos desplazados ha generado migraciones? Muy bien. Vamos a este caso de estudio, chicos. A este ejercicio de aplicación. Gracias. Gracias. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No puede ser esta porque recuerden que el feriado bancario fue en los años 99, 2000. Crisis financiera económica por la explosión de la burbuja inmobiliaria en Europa. Tampoco. Recuerden que en años estamos hablando, si ustedes quieren aquí, 1999, 2000. Y acá, en cambio, estamos hablando del año 2007 o los años finales del 2007-2008. Totalmente alejados de la realidad o el contexto de los setentas. Entonces, las únicas opciones son 3 y 4. Claro, ustedes dirán, no había 3 y 4. Discúlpeme aquí, probablemente, como es obvio, hubo un error de tipeo, ¿sí? Aquí tenemos que ponerle al 3 para que nos quede 3 y 4. No se olviden, en este tipo de situaciones, si se dan cuenta cómo es importante, al menos, tener una noción, una idea de los, tal vez no del año, pero sí decir, fue finales del siglo XX. O fue a finales de la primera década del siglo XXI. O sea, tener esas nociones importantes para saber, pues, que las dos únicas y que, de hecho, fueron causas para la migración, que es lo más importante, fueron la 3 y la 4. Sí, muy bien, chicos. Vamos con este otro. Gracias. 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 Listo, muchachos. ¿Qué nos dice, entonces, migración interna o inmigración, si ustedes quieren? ¿Qué notamos? Que las provincias que más recepción de migración han tenido, 46.51% napo, zamora, pastaza. ¿Por qué se produjo ese movimiento interno? Pues, debido al auge o boom petrolero. Auge y boom son sinónimos, ¿no? Auge, es decir, el momento en el que esa materia prima estaba, pero en toda su magnificencia. Muy bien. Ya, entonces, ¿qué conclusión? Tenemos que ser muy observadores, analizar bien el caso, por si acaso, valga la redundancia, nos toque estos ejercicios. Yo prefiero formarles también o capacitarles para esto que hacerme de la vista. Así que decir, no, no, esto no estaba en el pilotaje, tranquilos. Creo que la mayoría de ustedes compartirá esta actitud, ¿no? Muy bien. Listo, mis muchachos. Muy bien, la B. Veamos la B. Sí, en efecto, ¿verdad? Estamos con la B. ¡Un cacautero! La B aquí. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Vamos, ay. No, pues, estamos hablando que la mayor cantidad de migración se produce en el Napo. Llega gente. La tabla muestra información de las tasas de migración neta de las diferentes provincias del país. La migración neta constituye el saldo migratorio respecto del total de la población. Es decir, Napo recoge más migración. Sí, gente que llega. Es correcto el concepto ahí utilizado. La gente que llegó, pues. Entonces, se me jalan las cuadras la mayoría aquí. Ponen la B. No, pues, no, 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 no. No se me jalaron, muchachos. Pero espero que haya quedado claro el por qué. Eso es lo importante. ¿Se dieron cuenta que el profe estando en computadora escribe mejor los números que los otros que tienen pisadita en el profe? No sean así. Y, en serio, veamos, veamos. A ver, ya, ya me entusiasmaste. Veamos, veamos. No sé yo, la verdad. A ver, vamos a escribir un número. Ya me entusiasmaron. A ver, voy a escribir el número. ¿Qué pasó? A ver, aquí estoy con el número. Ah, no, perdón. Ya. Tengo que escribir el número. Mil doscientos treinta y seis. No. Más cincuenta y cuatro. O cincuenta y siete. O dos más dos. O sea, es difícil. Créanse con mouse. Sí tengo la tableta digital, pero tengo que practicar. Chucta, yo lamentablemente tengo letra de doctor. Pero gracias por la observación, si es que te pareció mejor. Bueno, les agradezco, mis queridos muchachos. Ya, no se preocupen. Hoy en la noche subo ya el taller sobre cuadros estadísticos. Son alrededor de veinte ejercicios precisamente diseñados para que usted ponga en práctica esto que hemos aprendido en cómo interpretar gráficos. Como les digo, yo prefiero meterme en este tema también antes que decir, no, no, tranquilos, quién sabe. Muy bien, les agradezco, muchachos. Han aprendido algo más, espero, dentro de este ciclo de capacitación. Atentos a lo que les había comentado sobre los simuladores. Desconozco la mecánica de funcionamiento, pero ya les anticipo para que se vayan organizando. Porque van a tener que hacer mis simuladores, simuladores del PRE y los otros de algunos, de otros profes y los otros de que en algunos chicos están, no los particulares. Que les vaya muy bien, cuídense mucho, chicos. No se olviden, pues, fuerza, esperanza, que todo va a salir bien. Que Diosito me los bendiga y estudo con ustedes, el profe de la casa de papel. Una buena tarde para todos.